Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Mila, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y sobre todo, espero que estéis preparados para un mes de lanzamientos muy gordo, porque hay mucho material en este mes de junio, así que vamos a dar aquí, como todos los meses en el canal, nuestro repaso a los lanzamientos del mes. En este mes especialmente he tenido que elegir, que siempre lo hago, ya lo sabéis, he tenido que elegir un poco, he tenido que filtrar bastante, porque hay mucho lanzamiento. Es verdad que como gran triple A hemos tenido meses este 2022, ha habido meses que ha habido lanzamientos muy muy grandes, quizá no hay ningún lanzamiento de esa magnitud en este mes de junio, pero la cosa viene gordita, además mes en el que es el Summer Game Fest, que es un poco como el sustituto del E3, o sea que cuidado porque viene mucho por delante, ¿vale? Y lo vamos a intentar resumir aquí lo mejor posible. Así que bueno, genios, vamos a ir con el tema, esto lo estaré viendo en el canal en miércoles, que es día 1, así que mañana día 2, cuidado con esto, empezamos fuerte. Cart Shark, este es el juego de las cartas, bueno de las cartas, de hacer trampas con cartas. Es un juego que tiene una demo que ya lleva un par de meses o por ahí disponible. Yo subí una partida de este juego en Generación Actual, en otro canal, y la verdad es que me reí mucho, es que es un juego para hacer trilería, tal cual, o sea, es un juego para un poco ir haciendo señas y trampas. Hay diferentes tipos de trampa, diferentes formas de alterar el juego, ¿vale? La demo se veía en varias y bueno, me imagino que es lo que es el lanzamiento completo, pues mucho más. Así que bueno, este sale para PC y para Switch, como digo, mañana, y es un juego que tiene una pinta, vamos, tiene pinta de ser muy divertido, además para el verano entra fresquito, entra fresquito, ¿vale? Así que bueno, Cart Shark, este me gusta mucho. Bueno, también mañana, yo esto de momento no lo voy a jugar, pero vete tú a saber, esto igual me da por instalarlo y caigo en el pozo. Genios. Diablo Immortal. Esto sale para dispositivos móviles, ¿vale? Sale también para PC, pero PC la versión es más adelante, ¿no? Sí, la versión es más adelante, correcto. Pero en dispositivos móviles sale mañana, iOS Android, y bueno, es Free to Play. Me imagino que al ser Free to Play, pues tendrá cositas que a lo mejor, no, yo qué sé, a lo mejor le faltará por pulir o tendrán que calibrar, pero bueno, es el mismo rollo, vas a ir matando enemigos, loot, podrás formar grupos con gente. O sea, tiene ese componente multijugador y vete tú a saber, tío, a lo mejor esto funciona bien. A lo mejor funciona bien, es una saga muy fuerte Diablo y ¿por qué no va a funcionar bien? Hombre, yo lo que quiero jugar es Diablo 4, ¿no? Pero para eso falta más. Entonces, no sé, en fin, lo comento aquí porque aunque es un lanzamiento, yo normalmente además aquí no meto juegos ni de iOS ni de Android porque no juego en dispositivos móviles, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis. Así que bueno, genios. Cuidado. Aquí nos vamos ya la semana que viene. Pero esto es gordito, ¿eh? Es de los lanzamientos que más ganas tengo. Mario Strikers para Switch, en exclusiva para Switch. Cuidado con este juego porque, claro, a lo mejor conocéis alguna otra cosa de la saga Mario Strikers. Son juegos divertidos. Es un poco, pues, un fútbol muy arcade, con habilidades, sobre todo con personajes del universo Nintendo. Todo eso lo va a mantener este también. Pero cuidado porque el modo clubes, que es la gran novedad de este Mario Strikers, va a permitirte jugar, o sea, online pero metido dentro de un club, dentro de un grupo. Creo que el límite es de 20 personas. Y yo lo veo un poco como que van a plantearlo de manera competitiva. Me da la sensación de que van a emplear este modo clubes para darle un toque muy competitivo a Mario Strikers, que puede ser muy divertido, hay que decir. Entonces, bueno, la única duda que nos queda, que esto lo hemos comentado en alguna ocasión, ya entre nosotros, es el hecho de que siendo online y Nintendo, que normalmente no se llevan muy bien con ciertos juegos, aunque luego hay otros que sí, por supuesto, Mario Kart y demás, pero a ver si se trabaja en un buen online para este Mario Strikers. Y, vamos, yo creo que puede ser, si se trabaja en un buen online, puede ser el juego del verano, ¿eh? Puede ser el juego del verano. Vamos a ver qué ocurre. Tengo muchas ganas de este Mario Strikers, que por supuesto lo tengo reservado, además de hace ya un mes y pico que lo tengo reservado, ¿vale? Así que, bueno, genios. Y con este tengo muchas esperanzas. Uno de mis juegos de terror favoritos de la pasada generación, de los últimos 8 o 10 años, de hecho podríamos ampliar un poquillo más ahí el campo, fue Until Dawn, que es un juego que me sorprendió mucho en Play 4, ¿vale? Es un juego en el cual tienes que ir tomando decisiones y que, bueno, pues tiene todo, ese juego tenía todo ese toque, toda esa ambientación de los slasher, las películas de terror de los años 80, ¿no? Y la verdad que estaba muy conseguido, me gustó mucho. Y luego, lo que quería comentar es que a partir de ahí, los otros juegos que ha ido sacando Supermassive, un poco como entregas anuales, ¿no? Pues House of Ashes, ¿cómo era este? Ya no me acuerdo el nombre, Man of Medan, etc. Estos que ha ido sacando, a mí me han dejado un poco frío. Algunos están mejor que otros, pero ninguno, desde luego, se acerca para mí al nivel del primero, el primer juego Supermassive. Pero, The Quarry, que es el nuevo juego Supermassive que sale ahora en el mes de junio, también, el mismo día que Marostriker, la semana que viene, viernes de la semana que viene, este tiene muy buena pinta, tíos. Yo creo que este tiene papeletas para estar más en la línea de Antildone, yo creo que le van a dar un poco ese aire. He visto alguna cosita, pero no quiero ver mucho más, ¿vale? Pero con este tengo muchas esperanzas. Y ojalá tengamos buena intuición, ¿vale? Ojalá el juego esté a la altura de lo que parece que puede llegar a ser, ¿vale? Ya digo, yo lo veo, lo que he visto está totalmente en la línea de Antildone, así que a ver qué ocurre, ¿vale? Bueno, también Terror Genios, que este es un juego que echa un cierto tufillo a Visage, ¿por qué no decirlo? Bueno, no avisáis, pero es un juego de terror psicológico, en primera persona, y este se va para final de mes, pero seguramente lo habéis escuchado mencionar incluso, a mí me habréis escuchado alguna vez comentarlo, Madison. Bueno, aquí no hay mucho que decir, aquí las imágenes yo creo que hablan por sí solas, ¿no? Podemos ver unas imágenes del tráiler, este juego tiene pinta de acojonar muchísimo, ¿vale? Aparte, tienes el tema este de la cámara de fotos, que personalmente me da bastante cabe. Es así, ¿no? Es como cuando en Visage vas ahí, sabéis que vas con el Flash, hostia, mala leche que tienen, genios. Bueno, a ver, bueno, sabéis que en estos recopilatorios de lanzamientos del mes, que como digo, es imposible meterlo todo, aunque luego al final mencionaremos alguno más, ¿vale? No vamos a poner tráiler de todos, pero siempre me gusta elegir algo que a lo mejor no es tan popular o no va a tener tanto foco, pero a mí particularmente me interesa, que para eso es mi canal, para eso hago esto, para mi comunidad, ¿no? No sé si conocéis una película de ciencia ficción, yo creo que a día de hoy es una película de la cual ya no mucha gente se acuerda, pero es una pasada, Starship Troopers, una peli de ciencia ficción de los años 90, una pasada, además es una peli muy larga, os la recomiendo, ¿vale? Os la recomiendo. Bueno, pues esa película, que ha tenido alguna cosita y tal, bueno, van a sacar un juego de Starship Troopers para PC y es un juego de estrategia en tiempo real. Os pongo ahí unas imágenes para que veáis un poquito cómo es. No tiene mala pinta. Entonces, bueno, a ver, esto lo que pasa, no he mirado el precio, creo que este sale a, creo que no sale a precio completo, sale un poquito más bajo, pero bueno, a lo mejor como es un mes en el que vamos a tener muchas cosas, este va para el día 16. En este mes de junio, pues que si Mario Strikers, que si The Quarry, Carshark, a lo mejor va a ser mucha tela, pero a este le voy a echar un ojo cuando salga, miraré bien más detalles y tal, porque me interesa. Este me interesa por lo dicho, porque la peli me gusta mucho, ¿vale? O sea, la peli es de este, la peli es de Verhoeven, de Paul Verhoeven y la verdad que es una de estas que apetece ver de vez en cuando, ¿vale? Así que bueno, genios, no es un lanzamiento como tal, pero sí que quería mencionar aquí brevemente, y ahora seguimos con más cositas, que Fall Guys, este que fue el juego del verano hace un par de años, a partir del día 21 de este mes de junio, es Free2Play, con la llegada a Play 5, Switch, Xbox, ¿vale? El juego se convierte en Free2Play con plataforma cruzada, es decir, con crossplay, creo que es algo para PC, bueno, no, lo que pasa es que en PC, para que sea Free2Play tienes que descargarlo desde Epic, en Steam tienes que comprarlo, ¿vale? O sea, si queréis jugar a Fall Guys desde PC, Free2Play, tenéis que hacerlo a través de Epic, creo que es así, o sea, en Steam creo que tiene que seguir pagándose el juego, ¿vale? Bueno, nada, a ver, esto me habéis preguntado algunos de vosotros, que si puede tener un resurgir Fall Guys con la llegada, pues a varias consolas, ¿no? La llegada, pues a Switch, Play 5 y tal, sí, hombre, yo creo que de todas maneras el boom no va a ser el mismo, ¿vale? Ni siquiera una consola con la cual encaja bastante bien, ¿no? Pero yo creo que habrá un resurgir importante, o sea, no va a llegar a las cotas, a los niveles de hace dos años, pero sí que se puede jugar bastante, ¿vale? Y al ser Free2Play, pues coño, la gente lo probará y tal, ¿vale? Por lo menos las primeras dos, tres, cuatro semanas, me imagino que habrá mucho, mucho movimiento en el online de esto. Y al ser encima crossplay, pues oye, tampoco hay mucho fallo, ¿no? Yo creo que es una buena, una buena posibilidad para probarlo, ¿vale? Bueno, Genio, brevemente, de esto, creo que de esto ya no voy a poner trailers, pero lo menciono brevemente, bueno, pondremos de alguno de ellos al menos. Jogos de ciclismo, ¿eh? Que el ciclismo te da un sueño en el verano, te echas una siestecita espectacular con el ciclismo de fondo, ¿eh? ¿O no? Entonces, saben, el mismo día, ProCycleManager, que esta es la sala que yo conozco, aquí en el canal tenemos una partida, creo que es del 3, y es la sala que yo conozco, así de simuladores de ciclismo, pues así de gestionar un equipo y tal, luego ves la carrera, habituallamiento, no sé qué, le das ahí un poquito de energía, ¿eh? A tus ciclistas, venga, ahora ataca, tal, bueno, está interesante, ¿no? Es un manager, simplemente, que está guay, ¿no? Entonces, esta es la sala que yo conozco, y luego también sale, el mismo día 9 de junio, Tour de France 2022. Entonces, bueno, dos juegos ahí de ciclismo, pues eso, pues para ir controlando sobre todo lo que es gestionar los equipos, ¿no? De ciclismo, así que, bueno, si a alguien le interesa, pues bien. Y luego Genes también, que lo tengo que apuntado, aunque no es un lanzamiento de un juego, pero creo que es una noticia, bueno, es un tema importante, el nuevo PlayStation Plus, que también llega en este mes de junio, día 23, aquí en Europa, ¿vale? Sabéis que hay bastantes dudas, aquí ya hemos comentado algunas de ellas en el canal, en los últimos tiempos, y... Bueno, yo de todas maneras, cuando salga esto, os podré comentar un poco de lo que va al tema, ya haré unas impresiones o lo que sea, porque como yo tengo pagado el PlayStation Now hasta el mes de noviembre, los que tenemos PlayStation Now contratado, nos pasan automáticamente al escalón más alto del Plus, o sea, es como equivalente, ¿vale? Pagaste el PlayStation Now en su momento, tienes garantizado el Plus, hasta que caduque, ¿vale? Así que, bueno, cuando salga, pues echar un vistazo y a ver qué puedo contaros, la verdad que a ver qué puedo contaros, ¿vale? Bueno, Genes, y aquí ya tengo una serie de cositas más breves, que vamos a ir mencionando, si queréis, de forma más resumida. Por ejemplo, mira, una expansión de un juego que yo creo que prácticamente todos los veranos tiene algo, que es Elder Scrolls Online, sale una nueva expansión ahora esta semana, que se llama Hike Isle, ¿vale? Eso por ahí. También tiene, final de mes, expansión Monster Hunter Rise, que se llama Sunbreak, es el nombre de la expansión, ¿vale? Estos dos los comentamos porque, bueno, son dos juegos de mucho farmeo, de muchas horas, y bueno, pues por si no lo sabíais que hay esto, ¿vale? Vamos a poner un tráiler de este, a ver qué os parece este, si pondremos un tráiler. Redout 2. Bueno, esto es un juego de carreras futuristas, la primera parte a lo mejor os puede sonar, porque es el típico juego gastado por ahí muy baratillo y tal, incluso un formato físico. Y nada, pues eso son carreras futuristas, en plan, pues, bueno, sagas con la que lo podemos comparar, pues Wipeout, F-Zero, las típicas, ¿no? Y bueno, viene esta segunda parte que yo creo que viene con muy poco ruido, yo creo que viene con muy poco ruido, pero el primero tampoco es que viniese con mucho hype, con lo cual, si luego el juego está bien, pues tampoco, tampoco va a haber problema, ¿vale? Y luego, bueno, también vamos a meter aquí unas imágenes de Fire Emblem Warriors, Three Hopes, que es, pues, con personajes de Fire Emblem, bueno, como si fuera un Musou, ¿vale? O sea, un Warriors, un poco como hacen con, pues, con Hyrule Warriors o lo que sea, ¿no? Bueno, esto está bien, a mí este particularmente no me interesa, de momento, ¿vale? Es un juego que ahora mismo, pues, no me apetece mucho jugar, juego de este estilo, pero bueno, está, está divertido, es un mata-mata, o sea, estos juegos, pues, son divertidos y, vamos, que para echar el rato de gente que está muy enganchada a este tipo de juego, ¿vale? Así que de este también ponemos unas imágenes. Y genios recopilatorios en este mes. Sonic Origins, particularmente no me interesa porque está con los clásicos y tal, bueno, pero que lo sepáis, sale Sonic Origins, sale. Capcom Fighting Collection, que es un recopilatorio que no tiene mala pinta, a mí lo que pasa es que sabéis que los juegos de lucha, pues, no me, en fin, no es un género que le dé prácticamente nada. Pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Capcom Fighting Collection, esto, finales de mes, puede estar, puede estar bien, hombre, para la gente que gusta los juegos de lucha de Capcom, pues, pues, ahí tenéis un buen, ¿no? Un buen recopilatorio. Y luego, Shadowrun Trilogy, este recopilatorio, que sé, lo estaba comprobando, sale 21 de junio. Es que he mirado ahí, no estaba muy clara la fecha, pero sí, 21 de junio, sale el recopilatorio, así que, bueno, también está bien, es recomendable, ¿vale? Y luego, por último, genios, un detalle para empezar. RecFest, que hemos comentado antes, lo de que Fall Guys llega, pues, la versión esta a Switch y demás, ¿no? RecFest llega a Switch también en este mes de junio, aunque no creo que haya, no creo que haya crossplay. Yo, de momento, creo que no haya anunciado crossplay con... Es que a nivel de rendimiento, quizá haya bastante diferencia, claro. Entonces, no lo sé, pero bueno, para todos aquellos que seguís RecFest, pues, que sepáis que está ahí. Y luego, un jueguecito también, que tiene buena pinta, bueno, un par de juegos que tienen buena pinta. Final Vendetta, que es un beat'em up de corte clásicón, que sale también en este mes, ¿de acuerdo? Día 17, este puede estar divertido. Y, por último, Soldiers, que también es un indie que tiene muy buena pinta. De hecho, aquí tenemos en el canal un moderador que conoce a alguna de la gente que está metida en el desarrollo. Así que, bueno, pues, también hay un par de indies que pueden estar divertidos. Lo digo porque Soldiers es un juego español, además, ¿vale? Así que, bueno. Pues nada, familia. Esto es un poco el resumen. Mucho material. Y luego, por cierto, también es el Summer Game Fest. La semana que viene, esta no, la que viene, jueves, día 9, veremos en directo juntos lo que es el Summer Game Fest. La ceremonia de apertura, que meten ahí un montón de trailers, anuncios, sorpresas y demás. Y luego, también la semana que viene, el domingo, que es día 12, haremos por la tarde la conferencia. La veremos en directo, me refiero juntos. Ahí la veré con toda la comunidad del canal. Y estaremos comentando un poco, pues, lo que nos parece, tal y cual. Pasaremos un buen rato, unas risas. Día 12, domingo, la de Microsoft y Bethesda, ¿vale? Haremos esas dos, 9 y 12, día 9 y día 12, ¿vale? Lo haremos en directo la semana que viene. Así que ya está. Esto ya lo haremos recordando y tal. Pero, bueno, ayer, por cierto, ayer martes, que estuve todo el día empantanado. No puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer tampoco el directo, bueno, un directo cortito que hacemos los martes. Es de una hora y media. Los martes hacemos solamente una hora y media. Pero, bueno, mañana nos vemos en directo, ¿vale? Y, nada, quería comentar, que también puse ayer un tuit y lo avisé, que ya me ha llegado el email de Steam Deck y ya está apagada. Entonces, esto ahora, pues, me imagino que será cuestión de días hasta que llegue, ¿vale? Ahora ya, pues, me imagino que a lo largo de este mes de junio, espero que en la primera quincena, puede llegar sin ningún problema. Yo qué sé, a lo mejor algunos de estos juegos me los compro para PC por poderlo jugar en Steam Deck, ¿no? Brrrrrrrrrrrrrrrr